Mi nombre es Ignacio Muñoz, tengo 36 años, nuestra empresa es Café Express y nos dedicamos a servicios de máquinas de café en oficina. Siempre he sido bien emprendedor y siempre tuve la motivación de inventar cosas, negocios y en el camino nos fuimos dando cuenta que había una necesidad en la oficina de este servicio que era máquina de café para los clientes. Y ahí formamos esta empresa que es Café Express y partimos, bueno al principio partimos asociados con otra empresa donde les dábamos servicios en unos carritos de universidades y ahí se dio la instancia junto con mi socio actual de Café Express donde tenía la idea de esto, que esto fue hace 11 años atrás, tenía la idea de poner máquinas de café, en ese minuto hace 11 años atrás no sabíamos si era en el metro, en universidades, en distintas partes. En cuanto a los desafíos, bueno en la época de recién salí de la universidad, obvio que me gustaba salir y de repente salía porque me gusta salir pero al otro día tenía que estar igual y funcionando. Y siempre me ha gustado, es decir, un encuentro entretenido, tiene mucho para hacer, hay mucho para seguir creciendo. Vemos que el chileno cada vez está consumiendo más café, está tomando buen café en su casa, en cafetería y a la vez están interesados en tomar buen café en la oficina. Nuestra empresa entrega un servicio, nosotros no vendemos máquinas de café, no vendemos café, juntamos estos tres ingredientes y entregamos un servicio donde al final generamos un impacto en nuestro cliente porque al final nuestro cliente ofrece a su cliente nuestro servicio que les entregamos.